Hola yo soy Fati y ahora vamos a preparar un rico fideo, un fideo común y corriente de 200 gramos y voy a utilizar una salsita de tomate, un trocito de cebolla, un consomé de los amarillos, consomé amarillo, una pizquita de comino y una ramita de cilantro y para empezar voy a freír el fideo con un poquito de aceite. La cantidad del aceite es criterio de cada quien. Vamos a hacer aquí nuestro fideo y vamos a empezar a dorarlo un poco, lo vamos a dorar. Cuando se vaya poniendo amarillo le vamos a incluir todo lo que pusimos ahí de muestra. Le voy a poner de una vez la cebolla. Para que la cebolla se vaya acitronando. Ahorita que esté amarillo yo ya le empiezo a poner la salsa de tomate y todo lo que evitimos. Bueno aquí ya nuestro fideo ya está dorado. Ya si lo dejo más se me agarra otro sabor. Le voy a dar la salta. Consomé. Vamos a tomar en cuenta que el consomé siempre trae un poco de sal para echarle menos sal. Y vamos a echarle la pizca de, mientras le damos tiempito para que se vaya dorando la salsa también. Aquí tengo yo un litro de agua ya listo. Tengo frío. Pero es un litro de agua. Bueno aquí lo voy a poner en la pala para que dimensionen la pizca. Esa es la pizca que agarran mis dos dedos. Que se guise la salsa de tomate. El agüita. Va a ser medio sequito. Y el cilantro. Bueno le estoy dando un pequeño corte aquí a la ramita esta para echarlo ya. Este va a ser el plus de este fideo. La ramita de cilantro. Y nos vamos a esperar. De perdida va. Se va a aventar. Una media hora de ebullición para que el fideo se cosa muy bien. Hay que cuidar que no se nos bata. Que no se nos recosa. Con este litro de agua tiene que llegar. Y ya nada más nos falta la sal. Así lo vamos a poner. Y ya con el consomé que trae otra poca de sal. Con eso tiene que tener. Porque nada más tiene un litro de agua. Vamos a dejarla que hierva de 20 a 30 minutos. Que rica sopa. Aquí ya está la sopita. Ya está el fideo. Está sequita. Así lo necesito. Y con esto ya se va a terminar. Como se hace un fideo. Bueno aquí ya está nuestro video del fideo. Un fideo sequito. Y es muy conveniente que sepamos hacer un fideo. Porque una sopa de fideo. Y cualquier platillo. Este va a quedar. Muchas gracias. Ojalá que le sirva. Y compartan por favor. Para seguirme haciendo. Los espero en el siguiente video. Gracias.